Todo el tiempo oímos hablar sobre problemas del trabajo. Pero uno de los peores problemas sobre el trabajo no lo vemos ni escuchamos. Según la ONU, en este momento hay más de 215 millones de chicos trabajando. Una realidad que está muy cerca de nosotros, pero que la mayoría de las veces no le prestamos atención. ¿Dónde podíamos hacer que estos chicos puedan reclamar su derecho a no trabajar y ser escuchados? Justamente en LinkedIn, donde descubrimos que su solicitud de registro no tiene límite de edad. Es decir, cualquier chico puede registrarse como profesional sin que nadie lo note ni se lo impida. Así, en LinkedIn Network, creamos The Children Not Work. Abrimos perfiles de empresas de todo el mundo. Textiles, cafeteras, jugueteras y alimenticias, entre otras. Luego creamos decenas de perfiles ficticios de chicos que trabajan en ellas. Los chicos comenzaron a hacer lo mismo que hace cualquier persona en LinkedIn. Hablar de trabajo. Cada uno de ellos envió cientos de mensajes directos a otros usuarios de la red con un mensaje. Quienes aceptaban y se direccionaban al perfil del niño, podían encontrar el link de la web de childrennotwork.org con información precisa sobre el trabajo infantil. Profesionales, ejecutivos, empresarios y líderes de opinión de todo el mundo fueron contactados. La iniciativa comenzó a ser tema de conversación en las redes sociales. Miles y miles de personas compartieron la campaña en sus muros, en Twitter y blogs en varios idiomas. Se adhirieron organizaciones y organismos internacionales. Medios de todas partes del mundo difundieron la noticia. Así logramos que miles, miles y miles de personas, además de hablar de trabajo, hoy también hablan del trabajo infantil. Un problema que para ser solucionado, necesita del trabajo de todos. The Children Not Work. Un problema que para ser solucionado, necesita del trabajo infantil.